¡Ey! ¡Cuñado! ¿Cómo vas? ¡Cuñado, sin miedo! ¡Hay pruebas, hay pruebas! A ver... ¿Yuli? 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 No, no, ¿Yuli? No, no, no. ¡Láprima! No es mucho. No me lo tomo. Lo que quieras. ¿Cómo que lo tomo? ¡Loco! ¡Yuli! Yo te grabo. A ver, yo te grabo. ¿Yuli? ¡Yuli! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! 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 No, 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 no. No seas gandalla. No seas cabrón. ¡Va! ¡La prima! ¡La prima! ¡La prima! ¡Uuuuh! ¡Salió al hermano! ¡Sí es cosío! ¿Qué falta? ¡El primo, güey! ¡El primo! ¡Eso! ¡No, ni más huevo! ¡No, no! ¡Eso no tomó! ¿Qué es ni yogurt? ¡Ni yogurt! ¡No, no! ¡De chica! ¡Dáme la de abajo! ¡Dáme la de arriba, güey! ¡No, güey! ¡Me voy a cruzar! ¡Ve qué puto es ese, güey! ¡Grábalo! 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 ¡O te la chicas o te chino! ¡No, güey! ¡Guey! ¿Estás de acuerdo de tequila, güey? ¡Ya, güey! ¡Tómatelo! ¡Aquí le hablas, cabrón! ¡No, güey! ¡No tomas tequila! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Vaya! ¡No te gustó trabante, cabrón! ¡Él quiere uno, güey! ¡Venga! ¡Él quiere uno! La mitad, güey, para que hace para todos. ¡No, güey! ¡Este pedo cuerpo que tiene es relleno! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Manchu! 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 ¡Se ha subido en huella para allá! ¡Seguita, güey! ¿Cómo vas? ¡Ese dolor que lo tomaste, cabrón! ¿No te faltó? ¿Quién le estás dando? ¡A los demás demás!